Mi deseo para hoy, no solo para el nuevo año, para ahora, es lograr que cada uno pueda encontrar su felicidad. Y su felicidad no está acá, dentro. No está puesta en nada exterior. La felicidad es algo que vive dentro nuestro, en nuestro sagrado corazón. No es nada que tengamos que buscar fuera. No es nada que vamos a encontrar al irnos de vacaciones. No está puesta en una pareja, ni siquiera en los hijos, aunque nos hagan muy felices. La verdadera felicidad está dentro de nuestro. Es estar, es ser, es estar en nosotros. Y deseos de corazón, con toda mi alma, que puedan encontrar ahora, finalizando este año, comenzando otro, en la mitad, al principio, en el invierno, en el verano. Ser felices es una sensación inexplicable, encontrar dentro nuestro esa felicidad. Nos encontramos y reencontramos con nuestra alma. Y luego podemos ser felices con todo y con todas. A veces, a veces, ese secreto llega al final de la vida, o en la mitad. Espero que llegue hoy, ahora. Que terminen bien el año. Que lo comiencen brillante. Sean felices, ahora. Que estén en paz, ahora. Abracen, ahora. Sean, ahora. Que sean felices. Bendiciones divinas para todos. Aplausos. Gracias.